¡Cultura nos impone que matar a un hermano por un trapo de colores! ¡Esto es para la razón! Y así tú, si no tienes argumentos, empuñando tu mano el problema da solución. ¡Canto no es violencia! Nuestra lucha es con las ideas. ¡Canto no es violencia! No le des más poder al poder. Abriendo esta vida entre En Vista de Mojas Países lo que será justificada. ¿ las monteras son español? ¿Por qué no es violencia ni la imperiaz? Newigamos lijas? No ¿es preso na? Trañoleza innecesaria No comentes al sistema No puedo evitar mis dos palabras Y alcohol No es Violenciando Ahora esta lucha Es No Las ideas No vencer Vas por ver Al ¡Joder! En esta lucha en tres países Y tú que será justificada Las banderas son panel Los niños y las niñas Y que os niñas no entresen De violencia y necesidad No comentas al sistema Solo si puede evitar ¡Con palabras! ¡Suscríbete al canal!